Llamaron al catering, tenemos muchas visitas esta semana. Desde hoy, ¿eh? ¿Qué pasó? Y está ya en el país Christopher Hanson, que es el presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, que es un poco la avanzada, la visita de avanzada, una serie de visitas que Estados Unidos va a enviar a la Argentina esta semana, con la coronación de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, el próximo lunes. Otra vez se reunió con Cristina Richardson. Richardson, sí, hace un año, fue la última visita de Richardson, y se reunió efectivamente con Cristina. Hasta ahora tiene en agenda una reunión con Tayana. Lo importante, lo trascendente es la agenda. ¿Te voy a solicitar una reunión yo? Bueno, ¿por qué no? Quiero hablar con Richardson. Perfecto. Entra un Unimoga acá en la calle, porque son vehículos grandes, digamos. Esto es Palermo, digo, para quien no conozca, son calles más estrechas, pero se debe mover en autos importantes. Pero está bien, porque la verdad es que viene con pretensiones imperiales. Absolutamente, claro. Y esto no es una rémora setentista lo que estoy diciendo. Lo expresó ella, digamos, ¿no? Al tomar como propio recursos naturales en la Argentina, es la definición misma del imperialismo. Claro. Digamos, ¿no? Dijo que estaban en peligro nuestros recursos. Sí, sí, la primera persona del plural. Con lo cual, insisto, no es setentista lo que estoy planteando. Hay una intención imperialista sobre los recursos naturales en Argentina. Y hay, por supuesto, una guerra, que esto no es novedad. Nico lo ha contado muchas veces y lo hemos charlado muchas veces. Hay una guerra abierta ya con China, que tiene como parte del campo de batalla América Latina. Y particularmente algunas inversiones que China tiene previstas, tiene comprometidas en sus programas de cooperación. Son programas a largo plazo, en general, inversiones de infraestructura. Bueno, ¿por qué viene el señor Hanson, que es el que ya está en la Argentina, y repito, el cargo es Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, a obturar la construcción de Atucha 4? No hay mucho misterio. Estados Unidos quiere evitar que China finance la construcción de una nueva central atómica, que es una central de energía, con todos los problemas que la Argentina tiene. ¿Y qué proponen? ¿Financiarla ellos? No, simplemente que no lo haga China. Simplemente que no lo haga China. Con lo cual, la Argentina se sometería a tener problemas de abastecimiento de energía, como los que hemos visto. Por ejemplo, la sequía está afectando... ¿Y este es un momento en el que ellos tienen la herramienta del FMI para apretarnos? Bueno, y ahí está justamente vinculada esta serie de visitas a la Argentina. No, no estoy seguro, lo tiro sobre la mesa. Sí, de hecho, mañana hay otra visita en esta seguidilla, que es Wendy Sherman, la número 2 del Departamento de Estado, la vicecanciller de Estados Unidos, y viene a supervisar las condiciones para implementar el acuerdo que hablaron Alberto Fernández y Biden hace un par de semanas en Washington, que es este puente de financiamiento con el que cuenta el gobierno argentino para llegar hasta el año que viene sin una crisis de balanza de pagos. Esta manera, digamos, de dibujar o redibujar el acuerdo con el fondo para que no te pidan más de lo que podés pagar de acá hasta diciembre. Con lo cual, claramente, está el tema sobre la mesa. Se supone que para eso viaja más ahora al encuentro de primaria del fondo, ¿no? De hecho, las agendas están un poco cargadas, pero venía bajando esta vicecanciller de Estados Unidos a Buenos Aires, y viajando más a Washington, como no coinciden las agendas, se van a encontrar en Santo Domingo. O sea, van a bajar, ambos a aterrizar a mitad de camino en Santo Domingo para tener una reunión y después cada uno sigue su camino, porque obviamente Massa es parte de esta interlocución, por supuesto. De hecho, leía ayer alguien que comentaba de manera jocosa que en el FMI están muy preocupados porque Massa viaja seguido para la Argentina. Hay múltiples preocupaciones. En China también están preocupados por la demora en la ejecución de algunos acuerdos en el marco del acuerdo de cooperación. Que no es nueva, hay que decirlo, esa demora. No, pero esto implicó un viaje relámpago del embajador argentino ante el Estado chino a la Argentina, al Calafate, para tener una reunión mano a mano, Baca Narvaja estamos hablando, con la vicepresidenta. Porque, bueno, Baca Narvaja cumple la función, dicho con respeto, la función diplomática de llevar y traer, digamos. No lleva posiciones argentinas, pero también comunica las preocupaciones, en este caso, que tiene el gobierno chino. Que es muy relevante, no solamente en términos de obras de infraestructura. Hay dos obras de infraestructura que están demoradas y que tienen que ver con energía. El tema de la central atómica, que aparentemente forma parte del diálogo que ha tenido el presidente con Biden hace una semana. El tema de considerar la central atómica como un activo estratégico. Estamos hablando de energía, ¿eh? Y lo otro son las centrales hidroeléctricas Kirchner-Zeper. Sí, las dos centrales de Santa Cruz. Las dos centrales de Santa Cruz, que en su momento fueron anunciadas, que contaban con financiamiento. Bueno, Macri la bombardeó, bueno, metió preso a los dueños. Macri, de hecho, quiso primero conseguir un cambio en los empresarios argentinos a cargo. Después, directamente, la obturación del proyecto no llegó a la anulación porque tuvo que activar el swap con China y venía atado el swap con China a esta inversión que ya había realizado China. China no tiene una posición altruista respecto a sus relaciones con el mundo. Tiene una relación de conveniencia, como ocurre con todas las potencias. A la tiene una relación de conveniencia distinta a la que plantea Estados Unidos, históricamente, a partir de la doctrina Monroe. ¿Cuál es la relación que plantea China? Y, básicamente, el win-win. O sea, yo te doy, vos me das. ¿Qué le puede dar China a la Argentina? Recursos para infraestructura. Recursos líquidos, como lo vemos con el swap. Ahora se está activando un nuevo tramo del swap, aparentemente. Bueno, ¿por qué China activa o no el swap? Es muy importante diferenciar el swap de los préstamos del fondo porque el swap no tiene condicionamientos. No tiene condicionamientos financieros. Pero sí están atados al plan de cooperación. Partió de una relación. Exactamente. Bueno, pero el fondo te armó un plan económico. Bueno, por eso. Tienes que seguir el plan económico del fondo. Por eso. Perdón, y no solo económico, porque todas estas condiciones que no aparecen en el texto del plan, pero evidentemente forman parte del pliego, no es algo nuevo. El primer gran desguace que sufrió el programa de energía nuclear argentino fue en los 80 y en los 90, bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional. Bueno, a ver, un ejemplo de la influencia que tiene el fondo sobre la aplicación de políticas económicas en Argentina es que hoy se publicó la reglamentación de la moratoria jubilatoria y se reglamentó de manera tal de que se limpian 300.000 posibles beneficiarios de los 800.000 previstos. ¿Por qué? Y bueno, el fondo tiró la bronca, lo hizo en público, pidió una limitación al acceso y la limitación está dada por condiciones económicas de los beneficiarios. Es decir, se tiene que probar un estado de vulnerabilidad económica. Esto reduce el universo de personas alcanzables por la moratoria de 800.000 a 500.000. Es el número que le va a llevar masa como ofrenda a esta renegociación mañana. Yo estoy haciendo una descripción, cada cual tendrá su valoración. Creo que nosotros ya hemos expresado la idea que nosotros tenemos de este programa económico, que es un programa a todas luces recesivo y a todas luces inflacionario, que es una advertencia que se había hecho desde el primer momento en que se conocieron los rasgos del programa del fondo. Pero bueno, después estará la evaluación política, se podía hacer otra cosa, no se podía. Esa es la discusión liminar que tiene el Frente de Todos, o una de las discusiones. Lo que está claro es que para negociar con el fondo hace falta un gobierno que tenga poder. Lo mismo es para gobernar acá adentro. Este es un momento en que tenés que aceptar y tratar de llegar que qué es lo que se está haciendo. Bueno, ahí vuelvo al punto que yo planteaba. ¿Qué significa entonces acordar hoy con el fondo? Acordar con Estados Unidos. Hoy siempre, digamos, ¿no? Como todo lo que queda en Washington, el fondo tiene sede en Washington, en esta reunión. Yo hice un par de coberturas de la reunión de primavera del fondo. Es Disney. O sea, 100 ministros de Economía del mundo, todos los directivos, gente que vive con plata, que no es suya. Todo se vuelve muy atractivo desde la experiencia, digamos. Ahora, en general no se toman decisiones de fondo en estas reuniones. Es como una especie de viaje egresado con muchas comitivas. Ahora, sí se establecen algunos pactos que después se suscriben como acuerdos. Yo lo vi. La primera vez que viajé a una cobertura de este tipo fue con Mamá Udo. Y ahí se negociaron los rasgos de lo que fue después el acuerdo con el Club de París. Se negoció con el fondo cómo iba a ser después el acuerdo con el Club de París, que no lo firmó Amado. Lo terminó firmando Kicillof. Es decir, que se establecen algún tipo de acuerdos que después, si se sigue un caminito, se terminan transformando en políticas. Ahora, vuelvo a las visitas de esta serie de visitas de Estados Unidos a la Argentina y vuelvo a Central Nuclear. Porque según la información... Sabemos qué habló Alberto cuando estuvo solo con Biden en ese tiempo. Hay una transcripción muy light de ese diálogo. Se sabe que son transcripciones editadas. Muy light. Y la reunión importante es la del 8 más 1, que es la reunión donde el propio Biden estuvo, que es la reunión de los funcionarios, de los ministros, con la comitiva argentina. Y ahí se habría mencionado, lo pongo en potencial, porque es información que está publicada en medios de Estados Unidos, medios importantes. El Wall Street Journal publicó que se había mencionado el tema de la central nuclear y una postergación, se pidió una suspensión, se acordó aparentemente, según estos medios, una postergación en el plan de inversión. Que para China es muy relevante. Que para China es muy relevante. Esta inversión, como la de las represas en el sur, y otras inversiones previstas por China, son muy relevantes porque forman parte de un plan. Hay que entender, y esto me lo explicaron en China, y lo entendí perfectamente, que China considera que un plan a corto plazo es un plan a 50 años. Por las características filosóficas y políticas de China. Entonces, cuando China estructuró el libro blanco para América Latina, estructuró un plan, y se ciña ese plan. Y ese plan incluye este tipo de cooperaciones, de inversión de cooperación. Se suscribieron los acuerdos de cooperación, y si se incumplen para China, es un tema que puede implicar una demora muy significativa en la reconstrucción del vínculo. ¿Significativa? Estamos hablando de años. Es lo que vino a advertir Baca Narvaja. Es lo que vino a advertir Baca Narvaja. Ojo que se caen en los acuerdos de cooperación, revertir ese proceso, es decir, levantarlos, puede llevar mucho tiempo. Y los tipos de Estados Unidos después no van a venir a hacer represas, a hacer atucha, no hacen esas cosas. No, de hecho no lo hicieron ni siquiera en los 90, cuando tenían el apogeo, digamos. No van a hacer represas, no van a hacer atucha. Todavía le faltan varios años para poder dar el mismo 5G que ofrecen hoy los chinos. Y no nos van a dar equipamiento militar como el que necesita la Argentina. Estados Unidos es el principal proveedor militar de Argentina. Pero está el embargo de los ingleses. Solamente Estados Unidos le vende a la Argentina equipamiento militar que sea compatible con la doctrina de ellos, que es que los militares acá deberían hacer seguridad interna. Algo que, por otro lado, dijo ayer Scioli, y me parece peligrosísimo. El peronismo que se ha adoptado. Es la tercera vez que lo hiciste. Es decir, te dan camiones para cuestiones de desplazamiento urbano, pero no te van a dar aviones F-16. Y si te los dan, te los van a dar con artillería vieja. No te van a dar submarinos. Bueno, tiene lógica. No van a armar a un potencial enemigo. Y les digo esto porque en la hipótesis de Laura Richardson, que es una militar, Laura Richardson, la jefa de Comando Sur, es militar. La hipótesis de la Argentina es una hipótesis de conflicto. Es una hipótesis de conflicto. Lo plantea como una hipótesis de conflicto. Cuando ella está hablando de las hipótesis de conflicto, dice, guarda que tenemos en peligro nuestros recursos en Argentina. Claro, exactamente. No está hablando de otra cosa. No, no. Esta serie de personas que vienen, vienen a confirmar un rumbo que tiene forma de un acuerdo. No lo sabemos claramente si este acuerdo se selló o no se selló. Esas reuniones, insisto, en general se trascienden algunas cosas, otras no. Se pacta qué cosas trascienden y qué cosas no. Pero después uno va viendo los resultados de ese tipo de reuniones. Porque no es que son inocuas. Algo pasa. Bueno, lo que pasa es que hay una serie de visitas de primera línea, estas que estamos mencionando. Hoy un funcionario de regulación de energía nuclear, mañana la vicecanciller, el lunes la jefa del Comando Sur, y hay otras dos reuniones extraoficiales, no son funcionarios, de personas vinculadas a los negocios. No a Wall Street. No a Wall Street. Si no vinculadas a fondos de inversión, que operan en Wall Street, porque operan en todos lados, pero que tienen intereses en Argentina. Y eso también son muy relevantes. Hoy los fondos de inversión manejan recursos por encima del Producto Bruto de varios países. Está el caso paradigmático de BlackRock, que tiene varias veces Productos Brutos de América Latina. Es un fondo de inversión que tiene más recursos que algunos países. Bueno, va a haber reuniones también con inversores, pero inversores financieros. Hay un paradigma en curso del tipo de economía que pretende Estados Unidos para la Argentina. ¿Qué es un paradigma que la Argentina ya ha vivido y ya sufrió? ¿Materias primas y finanzas? La financiarización de la economía. La explotación de commodities, de materias primas. Algunos commodities, otros no. El litro todavía no es un commodity técnicamente, porque forma parte del esquema minero. Hablando de eso, se inauguró esta semana una nueva explotación de litro. En Jujuy creo que es la tercera activa. Había una en Catamarca, otra en Jujuy es la tercera. Donde el gobierno jujeño tiene una cuota aparte muy pequeña, pero hay una alianza de explotación entre una empresa canadiense y una empresa china. Y eso empieza a funcionar esta semana. Y eso también forma parte de las cosas que se vienen a conversar cara a cara por parte de estas personas que están viajando de Estados Unidos a Argentina. Hay ahí también otro tema que es interesante que es que Estados Unidos está discutiendo ahora la legislación que va a regular la compra del litio porque según la legislación actual hay una serie de cuotas que no se pueden superar de compras a países que no tengan acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está obligado a privilegiar a los acuerdos con los que tiene libre comercio. Tratados de libre comercio. Argentina no es una de esas. Entonces se está discutiendo ahora en el Congreso de Estados Unidos si para recursos estratégicos como el litio va a haber una especie de bypass de ese límite. Porque eso es lo que permitiría que llegaran inversiones de Estados Unidos en mayor cantidad a la Argentina. Después obviamente hay que discutir las condiciones con las que llega. Ahora, ¿esas decisiones, esas negociaciones las pueden llevar con un gobierno al que le quedan 5 o 6 meses que está tercero en intención de voto y con un presidente que no tiene ni siquiera el apoyo del resto de la coalición que gobierna? Es que yo creo que lo que están negociando es... No, porque digo, es un momento de debilidad para negociar. El tema es en beneficio de quién. Bueno, claro. Vos como negociador tenés que estar fortalecido para llevar a cabo una negociación como esta. Y estoy hablando de hechos no espejorativos con nadie. Me parece que es el estado de situación. Lo que vos planteas es un gobierno... La responsabilidad de un gobierno que se debiera percibir en una situación de debilidad... Creo que sí. Una cosa que le digas a los medios que no y otra cosa que vos sepas... La responsabilidad de ese gobierno debiera ser no firmar nada... Y yo creo que no. ...que perjudique a futuro los recursos de la patria, digamos, para plantearlo en esos términos. Y bueno, pero hay que ver si efectivamente quienes tienen la decisión piensan del mismo modo. Sobre todo, insisto, porque la presión de Estados Unidos crece a partir de que crece también la expansión de China como jugador geopolítico. Claro. Un detalle que pasó inadvertido porque acá, a excepción del Destape, que sigue temas internacionales con cotidianidad, pasó inadvertido en la agenda, que es el acuerdo Arabia Saudita-Irán, patrocinado por China. Eso es muy importante por el impacto que tiene sobre Estados Unidos, pero sobre todo porque Estados Unidos empieza a desplegar, ante ese avance de China, avances en otros países. Sí, están jugando un ajedrez y se están moviendo más agresivamente para capturar tableros. El acuerdo que hizo con Australia limita el acceso de China, limita a cero el acceso de China al litio australiano, que es otro gran proveedor de litio, de la industria de las baterías. Bueno, por eso es que China mira con atención el litio del triángulo de América Latina, el triángulo de Chile, Bolivia y Argentina. Porque se quedó sin acceso al litio que tiene enfrente. Que se quede sin litio, se queda sin celulares, sin computadoras, digo... Sin producción en el caso de China. Sin autos, los autos van a ser eléctricos de acá a 10 años. Ya son eléctricos, en muchos casos. No, pero digo, de acá a 10 años... Va a estar prohibido que funcionen los que son hidrocarburos. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, la seguimos mañana con nuevas visitas. Yo quiero creer que el catering ya está pedido, me imagino, con tanto, ¿no? Bueno, lo dije ya. ¿Qué? Pienso que sí. Ah, no, está bien, está bien. ¿Les darán de catering cosas argentinas o les darán autos y hamburguesas? No sé cómo es el catering. Chau, chau. Nos vemos mañana, chau, chau.